En una verdadera bomba de tiempo se había convertido una caleta de combustible que contrabandistas construyeron de manera rudimentaria en medio de centros educativos, casas de familia y lugares concurridos por personas y vehículos en el corregimiento al Juncal ubicado en zona rural del municipio de Aguachica, Cesar. Luego de varios meses de una minuciosa investigación adelantada por mujeres y hombres de la Policía Fiscal y Adonera en el Cesar, y tras una seguidilla de golpes asestados a organizaciones criminales dedicadas al contrabando de hidrocarburos para abastecer de forma ilícita el sur del departamento, se logró establecer la ubicación exacta de este tipo artesanal, escondido bajo tierra y que almacenaba en pésimas condiciones más de 8 mil galones de combustibles para motores ACPM. En la zona rural de Aguachica, Cesar, la policía fiscal y aduanera incautó 8 mil 63 galones de hidrocarburos, los cuales son de procedencia extranjera y que se encontraban escondidos en caletas artesanales y rudimentarias subterráneas. Evitamos una tragedia en la vereda del Juncal, tragedia que no miden los contrabandistas, quienes se benefician con el comercio ilegal de hidrocarburos y a quienes hemos venido afectando en sus finanzas durante los últimos meses. Esta caleta se convertía en una bomba de tiempo para los habitantes de este sector. Llama poderosamente la atención por la irresponsabilidad que acompaña estos actos delincuenciales de contrabanda, que ponen en riesgo la vida de las personas y que incluye a niños habitantes del sector donde se realizó el operativo que produjo estos resultados, ya que allí residen familias y se encuentran en el sector algunos centros educativos. Otro detalle que llamó poderosamente la atención fue la pésima calidad del combustible hallado, su mezcla con agua y otro tipo de hidrocarburos sin refinar, asimismo debido a las condiciones de almacenamiento, se encontró colmado de partículas que ocasionan un daño irreversible a los motores de los vehículos, por lo que la Policía Nacional hace un llamado a los conductores para que se abstengan de comprar este tipo de ACPM ilegal y eviten el daño de sus automotores. En lo corrido del año, la Policía Fiscal de Habanera ha logrado la aprehensión de 35.573 galones de hidrocarburos, los cuales están avaluados en 205 millones de pesos, dinero que dejaron de recibir los contrabandistas, las bandas criminales y delincuencia común que se beneficia de este mercado ilegal. Hacemos un llamado a la ciudadanía a que denuncie este tipo de actividades ilegales que además ponen en riesgo la vida de las personas, asimismo a los conductores y propietarios de vehículos para que no compren este hidrocarburo que por su mala calidad de almacenamiento y la mezcla con otros elementos prohibidos, dañan el motor y la vida útil de los vehículos. En lo que va del año, la Policía Fiscal y Adonera, en el marco del plan Choque Construyendo Seguridad, ha logrado la aprehensión de 35.573 galones de hidrocarburos, arrebatándoles a los criminales cerca de 205 mil millones de pesos. Estos resultados se dan gracias a la articulación permanente con la Dirección de Impuestos y a Aduanas Nacionales de AM, la Fiscalía General de la Nación y en conjunto con el Centro Integrado contra el Contrabando de Hidrocarburos. Gracias. Gracias.